Fuá, 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 yo, tiro borracho, fuá Soy el resultado de una amalgama Andan comentando por ahí que no es nada buena mi fama Soy el loco de Libra Alias Dale a tu novia lo que quiere o lo va a venir a buscar a mi cama Todas con el mismo valor Me gustan más las putas que el ferne con cola fría haciendo 30 de calor Imagínate ya tenés al mate, la tenés adentro Pollo arruga y emprendo la fuga Cuando lo encuentro, espero supuesto, punto, caramelo de adversario Mientras me pego unida y vuelta hasta Okinawa Cómo me la levanta, ver tanta cara de miedo en mis enemigos Si es que me anuncia el vaso de agua Necesito a Careta suicidarse en la humareda Para que luego puedan resucitar en Yuna Seda Es algo deífico, practico el deporte de dejar manchas blancas Labio femenino y no es dentrífico Me liberé, parto de mis víveres Cadáveres de WMC Sacobachado, bajujas, tatuadas, zapatadas Tengo a ídolo de Fanny como el Dodo No me cago con nadie, me cago en todos Hago rap consciente, consciente De que puedo dejarte inconsciente, consciente Mi Dora es o más encima, es alquesta de más Lastima para que arrimas sin rimas, ya te las tomas Es suficiente, muñeco A veces no me doy cuenta si estás tu rap apesta Hacete cargo de estas restas Yo sumo y no para el consumo La vida de tu lapicera cobra sentido cuando me la prestas Me puse y puse a las Pussy calco de un calco quemado Siendo re rancho aparte este MC se luce La vida es un carnaval, baldazo de agua fría Tengo esperando expectantes los timbres de la que se cruza Y ni una cama de laurel en los cuales hoy están secos Duerme un betabel despeinado en aire de canchero Ni enterado de que le van a comer el culo Despierta asustado Por culpa de mis parlantes bochincheros Me pongo a pensar entre vaso y vaso Y no es que ahora sea un señorito Pero agradezcan al cielo que ahora soy MC Si no hubiese sido un loquito Que aniquiló a corchazo a sus compañeritos Y mi lapicera da más cagazo que una exnovia despechada ¿Saben de lo que estoy hablando? Soy de explicación de por qué el sector juguetería está temblando No me repara ni el psicoanálisis MC que dispara, no le da cara para parar paráfrasis En pleno vuelo, quieres saber dónde estoy Sigan el rastro de toys retorciéndose en el suelo Estoy en pleno vuelo, quieres saber dónde estoy Sigan el rastro de toys retorciéndose en el suelo Esto es estilo Libra Estilo Libre, estilo Libro, estilo Birra Estilo Libra Estilo Libre, estilo Libro, estilo Birra Estilo Libra Estilo Ligera Estilo Big Banantro Estilo Borrachín Fua, 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 fua